Hola Aries, hoy es sábado 6 de abril de 2019 y este se presenta como un fin de semana para los regalos inesperados, las sorpresas afectivas y también las emocionales. Tu vida sentimental está entrando en una fase de mayor solidez y te maravillarás de la forma directa, creativa y novedosa con la que solucionas muchísimas situaciones que hasta el pasado reciente podían estarte inquietando. Este sábado marcará también una notable diferencia en tu realidad emocional. Aunque existan situaciones que te desconcierten, aprovecha lo que está sucediendo a tu alrededor y verás cómo descubres magníficas oportunidades tanto laborales como de otra índole. Tal vez un empleo extra muy pronto sea lo que marque la nueva dinámica. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cualquier cambio en tus patrones habituales del biorritmo puede indicarte algún trastorno incipiente que debes atender y cuidar. No te alarmes si sientes algún malestar inesperado, pero mantente alerta a los signos y señales enviados por tu cuerpo. En cuanto al trabajo, mide bien tus palabras y no divulgues secretos de empresa o confidencias recibidas de tus compañeros de trabajo. Tu discreción te permitirá salir airosamente de una situación compleja. Lo que digas podría ser utilizado a tu favor o también en tu contra. En cuanto a la economía, pronto habrá una verdadera transformación en tu destino económico e incrementará tus ingresos. Un viaje inesperado en tu vida se traducirá en un encuentro fortuito con alguien muy importante dentro del mundo del comercio. En cuanto al amor, la luna está en una posición en la cual sucederá una oportunidad maravillosa, pero a la vez puede ser que te envuelva en un tono algo inquietante. Ten en cuenta que hasta el mediodía vamos a tener la luna en tu signo Aries. Luego ya pasará al siguiente que es Tauro. Pero esto, todo esto, puede generarte cierta inquietud. ¿Tienes a alguien nuevo en tu horizonte emocional? Entonces explora más esa relación y profundízala. El amor presenta muchas caras y muchas facetas, no lo olvides. Si estás soltero o soltera, se avecina al desarrollo de tu propia etapa de eventualidades emocionales. Esto significa que en estos días se pueden revelar más intensidad emocional que en otros. Así que quién sabe, puede que alguien se te declare. Así que presta atención. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu pujante y arrolladora personalidad que inspira confianza y respeto a los demás. En negativo, lo que tienes que evitar son las actitudes soberbias y arrogantes. Y cuidado con los comentarios intrascendentes con personas de poca educación que podrían tergiversar tus palabras. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy puede ser que te dé un poquito de pereza estudiar. Así que si no tienes nada excesivamente importante, es probable que no puedas atender las responsabilidades que tengas de estudiante al 100%. Si lo tienes todo bien preparado y todo listo, tómate este fin de semana de descanso. Pero si no, tendrás que espabilar un poquito si no quieres que te pille el toro. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio tienes un día divertidísimo, con muchísimo sentido del humor. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo todo fluye perfectamente, suavemente y con muchísimo equilibrio. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo Aries, hoy tienes un día completísimo, porque vas a sentirte seguro o segura, vas a sentir que puedes con todo con alguien de tus mismos signos, como si fuese hacer un refuerzo extra. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Aries. ¡Hasta mañana!